Alítense conmigo para ir a una cita médica Por primera vez les voy a grabar Las voy a llevar conmigo para que puedan escuchar al bebito La cita es ahorita a las 8 de la mañana Yo me acosté a las 3 de la mañana Porque lo peor es que Sofía tiene fiebre Y le ha costado poder dormirse Así que literal, he dormido nada más como 3 horas Ay no, es que no se le pasa la fiebre Sabes ahorita con la medicina Pero bueno, así es esto, así que hay que bañarnos ya Me siento que no he sido dormida gente Voy a tomar mi rumbo para despertar de una vez Yo aquí que no veo a nadie ¿Será que esto está abierto? A mí me dijeron que a las 8 Y que tenía que llegar un poquito antes Pueden creer que ni siquiera está abierto Entonces, ¿para qué me dieron esa cita a esa hora? A ver, dice que abren a las 8 Pero yo llegué los 15 minutos antes Entonces, ¿para qué carajo? Dicen que no llegué 15 minutos antes Esta gente no respeta Yo hubiese dormido unos 15 minutos Aunque sea más Soy la única Todavía ni abro la ventanilla Señores, apuense Que ya me meo Siempre que vienes a una cita Y tienes que hacerte una pruebita de orina Entonces, ¿qué saben? Y aquí está esta ventanita Y lo dejamos Ya me advirtieron que me toca varios exámenes el día de hoy Vamos a comenzar con el de la glucosa, gente Y esto, para los que no sepan Es para medirte el azúcar y todo eso Pero sabe como raro Pero lo bueno es que no lo vomité Entonces, ahorita me toca el chequeo Y luego me toca el chequeo Cosa que solo las mujeres saben lo que es Ay, no, Dios Cuando fue la primera vez Creo que la primera vez de todas Haciéndonos un papanicolado Ay, eso Y más cuando no eres mamá O sea, yo me hice mi primer papanicolado Ya cuando era mamá Porque yo fui mamá muy joven Ese día yo quería que la tierra me tragara Yo lo sospechaba Yo sabía que hoy me tocaba Que me revisaran el papayón Menos mal y me lo depilé, gente Ay, si no, qué vergüenza Ahora nos van a hacer el examen de sangre Que es el que sirve para saber el sexo del bebé Para saber cualquier anomalía Y también con la misma sangre Van a hacer otros exámenes Pero bueno Crucemos changuitos Porque si me encuentro en la vena A la primera Por favor Ok, that's a good one No I told you I don't know